tercer y último lo que toco y me voy nadie nadie se no acá no como nadie se no 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 el hambre que tengo es no lo puedo manejar realmente parece que nos quedamos un poquito largo con el horario no no parece el lunes que viene traemos unas empanaditas bueno vamos a meterlo ahora sí con lo que pasó porque la realidad es que hay bastante para hablar quizás no hay tanto tiempo podemos ir para todo lo que hay para hablar de lo que pasó de lo que tuvo está este fin de semana de la copa de la liga que arrancar ya para arrancar con lo primero se jugaron dos partidos en la cancha de vélez en el manfitán y el día sábado a la noche y el día domingo a la noche también a tarde en realidad en los dos lo que me sorprende es más allá de que se jugó es una de las pocas canchas que está bien la de vélez con el cfc que venimos hablando bastante de eso los dos arbitrajes fueron pau perrimos los dos los dos y también hubo poco fútbol no no además de que hubo poco fútbol de hecho el partido del sábado fue aburridísimo fue realmente muy malo el partido entre vélez e independiente un 0 a 0 que era cantado que era 0 a 0 cuando faltaban 20 minutos era imposible que ninguno le daba un gol cuando expulsaron al jugador independiente creo que un pacto de no agresión donde el empate le cerraba a los dos sí sí totalmente pero sobre todo en el primer tiempo estaba como un 0 a 0 que en cualquier momento podía llegar un gol porque ninguno de los equipos daba muchas garantías tampoco defensivas totalmente si hubo dos tiros en los palos si después de un tiempo se dibujó bastante para mí yo lo que vi era un vélez que para mí intentaba buscarlo un poquito más en el primer tiempo sobre todo y un independiente que cuando encontrar el espacio intentaba salir de contra iban 25 minutos primer tiempo y los independientes no podían más porque habían corrido habían presionado más y no arrancó los primeros 10 minutos tratando de presionar arriba a vélez le costó acomodarse ya una vez que se acomodó y pudo pasar esa presión y de repente corrió atrás de la pelota como loco sí sí algo que vi fue eso o sea lo vi presionando mal porque presionaban creo que los 4 o 5 arriba iban para el izquierdo entonces vélez agarraba así un cambio frente y no había nadie y ahí arrancaba sí además vélez es un equipo que viene hace tiempo trabajando tiene una idea bastante aceitada no tiene técnico igual no es técnico ya lo hablamos bastante malo no lo quieren mucho más en línea dentro de todo pero bueno el arbitraje de delfino fue pésimo primero a mí entender y para mí delfino desde los si no es el peor de los peores alito del fútbol argentino sí tranquilamente no sacó una sola amarilla en todo el primer tiempo casi cuando tendría que haber amonestado a varios de los dos clubes de los dos lados me parece que tendría que haber amonestado y igual habías marcado una particular de de los santos con batallini batallini estuvo en el piso todo el primer tiempo para mí batallini la sonora el apellido sí 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 va al frente como loco la expulsión de los santos para mí mal de los santos no ve que lo pisa el jugador independiente yo creo que con una amarilla se podía solucionar pero el otro ve el pillotón de frente y es una jugada hay que interpretar y después si el segundo tiempo de la compensación el famoso muñequeo la compensación total en la expulsión del lazo que es realmente increíble lo que hace delfino porque no era nada no era ni faul y la compensación es lo peor del otro porque es el doble error ya te quedas una vez y te quedas otra vez para arreglar otro error que bueno no se arregla otro error con un error no no totalmente que esperan de la llegada del bar en la fecha 8 8 8 8 después de la fecha de los clásicos me parece que va a marcar los errores no sé si van a seguir teniendo los errores los árbitros porque acá es clarísimo que delfino compensa si el fino lo llaman de la tele no sé si va a compensar tanto la expulsión del lazo es terrible yo estaba la platea además y fui a la cancha fui a la cancha y pregunté porque la expulsión de lazo no la veo y pregunto y digo fue a roja y me dice si le pegó una piña de frente y dije terrible que raro dije lazo jugó el año pasado en vele jugaba con guidara como que se llevaba en vele puso una piña y me parece un montón después de la repetición no hizo nada lazo no hace absolutamente nada y a guidara encima lo vendan como si lo hubiera cortado con un bisturí la cara una actuación total fue un forcejeo típico del juego que bueno delfino justo estaba viendo a ellos dos porque se venían ya agarrando se venían peleando el jugador de la aprovechó la situación se tiró se desplomó y el fino dijo este es el momento ideal para compensar y después el día domingo en el partido de boca la victoria de boca de boquita de batalla que está muy bien jugando muy bien que no termina nunca metido atrás está mejorando menos con equipos que no juegan a nada como al dos y perdón como central el otro día que no sé no sé si no juegan a me gustó no me disgusta el primero tiene mucho joven al primer tiempo juega mejor central que boca sí sí también bueno el penel un desastre también penal que es para mí en cámara rápida es penal después vuelve por la repetición y lo que estamos hablando del bar pero creo que lo llaman del bar y no lo hubiese cobrado entiendo penel ese valen se puede confundir lo puede ver mal ahora en línea lo ve diferente en línea es un y pero los líneas se lavan la mano de una manera si los líneas nunca se involucran sólo en los en la sociedad son los primeros que combaten el cobit se lavan con agua y jabón todo el todo el tiempo la mano yo escuché por ahí que andan diciendo las malas lenguas las malas lenguas de que rossi es mucho mejor que andrada a mucho le gusta más rossi que andrada si el gol de tener se lo come rossi el gol de central es todo de un tipo que sabe atacar bien que lo demostró el otro día que hizo un golazo pero que no sabe defender no puede jugar jamás de tener un tipo que no sabe defender el cabezazo es el medio del arco y a rossi se escapa de las manos rossi es un buen arquero para los penales que destacan los penales mayormente parecido a goy cochea yo te estoy diciendo lo que para 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 si me cortaste no lo dejamos pasar vos acabas de comparar a rossi con goy cochea no para vos te crees que goy cochea era un buen arquero no era un 5-6 puntos y bueno atajado a penales nomás rossi es más o menos de ese estilo pero rossi no puede ganar un campeonato local como titular igual y goy cochea llegó al final del mundo te estoy diciendo que es del estilo no estoy diciendo que rossi es mejor que goy cochea son arqueros normalitos ojo de los tres palos o sin los penales y que tienen su fuerte claramente los penales como te gusta buscar títulos no no como le gusta buscar títulos no rossi es el nuevo goy cochea para mí es y se acerca al mundial es para mí para meta está operando está operando me parece otra vez lo citaron a rossi está viendo si lo puede meter el tercer arquero está operando de a poco el mundial tiene lugar además el digo martínez si algo hace también es estajar penales así que no digo martínez sin sustituible pero queda como tercer arquero el segundo imagino que es armani el tercero a rossi muso qué chiste malo solo yo rossi y yo lo llamo también tiene tres para y en algo más que no es suerte sí sí lo vimos la foto y después volviendo al boca rosario central también los corner penel que hacía vista ciega un jugador del central que quedó con un ojo una el pueblo gonzález le metió unas manitas de doceo el pueblo gonzález entiendo yo que si la afa actúa de buena manera a mí no me gustaría me parece que está bien la piña que le mete sin que lo vean no no que está bien la piña que le mete sino que ahora a lo que ves no lo ven listo pasa desapercibido pero está jugando en primera no está jugando en regional la afa tiene que actuar de oficio y le tienen que dar varias fechas te diría el puro gonzález porque le metió un ñoqui terrible y bien esto también le pegó un par de bifes a no no seas malo le mató un mosquito boludo estaba por pegar un mosquito y le dijo tomás es un tributo haciendo nada no 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 la de puro gonzález es muy fuerte la de benedetto es medio una meada viste que a benedetto le gusta me darte un cachetazo en la nuca o un ese que suena así el jardín martínez de verdad cachetazo en la nuca ahora penel no puede ser que no haya visto ninguna y la línea también y el cuarto los cuartos árbitros están pintados también y igual para mí lo del pulpo como te dije antes es una jugada de bar el otro es que con bar no sigue la cancha no bueno por eso pero para ver toda esa es muy difícil y en línea además que se un momento donde tampoco estaba la pelota ahí no es que viene la pelota y la pelota le pega una pila fue viveza del pulpo gonzález que cuando esté el bar claramente no lo va a poder hacer más no viste la del pulpo no viste la de benedetto no viste ninguno al lado justo te comiste helado de boca y bueno puede pasar puede pasar nunca te pasó como no si vos estás insinuando que querías favorecer a boca no hubiese cobrado el penal que vos decís para el central no que para vos no fue no bueno pero no digo si boca siempre tiene un changüí boca y revés tienen un changüí los dos no yo creo que no qué dice vamos a pasar con otro tema también que este seguido en el día de hoy las bla y creí que el fútbol argentino tres fechas duras duró poquito el rato igual para vamos a decir que renunció él no es que lo echaron podemos decir que renunció él o que lo renunciaron para mí para mí se dio cuenta que yo ya lo dije acá lamentablemente un jugador que yo lo quiero mucho porque me gustaba mucho en el pasado si tu figura es moche no te va a ir bien no se dio cuenta que sin jugar con 12 como jugaba en la v nacional el año pasado no puede llegar muy lejos es muy fuerte lo que está diciendo que a barracas lo favorecieron todo el campeonato a las pruebas me remito es muy fuerte lo que está diciendo bueno serás hincha de ferro por casualidad este año no hay penales y bueno hablando en serio lo de barracas lamentablemente es lamentablemente no lamentablemente para chiqui tapia es fuerte porque perdió con rivales directos sí pero con central córdoba de santiago el estero perdió ahora con tigre semana pasada perdió con en tres semanas perdió con ahí te lo chequeo y lo averiguamos no tenemos futuro no me acuerdo y el último bueno y último partido que perdió contra tigre hoy perdió contra hoy bueno perdió contra tigre 2 a 0 que es rival directo porque los dos y por uno con lanuso ya perdió barracas ya perdió con lanuso 2 a 0 en todos los partidos hicieron perdió por dos goles en todos los partidos era visimo hoy además en el tiempo lo sacó al lo sacó al arquero lo cambió al arquero no pero porque se lesionó un adelantado zagracho se lesionó pero para poner al muerto que pusieron hubieran dejado zagracho y si se lesionó el arquero que ibas a hacer dejar igual cómo está los lunes de criticón eh estábamos usando mucho los calificativos ya te iba a poner abajo vos abajo los tres palos pero bueno por el rodo de epa se había ilusionado lloraba con que iba a ser el técnico primero a todos los tres partidos quien puede ser y hago esta pregunta rápido y ya quizás pasamos al último tema el técnico que saque del descenso barracas central y caruso lombardi seguro que no seguro que no te va a decir caruso caruso y el chiquit todo lo que dejó a barracas va a ir a dirigir el técnico ideal para mí es caruso por eso dije caruso pero tenés razón no tiene ni media chance no por eso por eso el 10 de barracas es el hijo de tapia que cuando ascendió barracas se lo dedicó a caruso va a ir a dirigir caruso estaría bueno carri que lo limpia el hijo de tapia o no sería una especie de novela argentina yo creo que el hijo de tapia sería buena yo te miro una serie de netflix yo creo que igual el hijo de tapia es imposible es imposible de borrar no así como tipo sería el título conviviendo con el enemigo ojo ojo que no va a pasar pero lo podemos hacer un guión y hacer una serie una película de que quien hace de caruso y yo más vende humo y otro técnico a mí seguro de zapito goleoni rápido pensando rápido tiene de verdad tiene un bueno tiene un buen currículo o un vende humo o la dupla como es torsí no vuelvo rondina el jugo de renda está en el cordobo como los agujero rondina está en el cordobo ahora sí en el cordobo el sapo está sin el club porque no está en el cordobo el centro de palestero solo puede estar ahí alterna alterna y alterna y con otro club pero ahora está el huevo rondina claro pero el sapito goleoni tranquilamente bueno ahora son dos esquemas completamente distintos uno son 4-4-2 a batallar el otro es intentar jugar fútbol me parece que pasa esa base de censo yo voy iría por el sapito goleoni si igual esa base de censo todavía es muy pronto entre fechas y queda todo el torneo largo todavía no y hablando de esa base de censo muy bien el equipo del traductor el violincito como está se quedó el traductor arrancó bien y el traductor parece que no se sabe comunicar con sus jugadores gastó toda la pólvora en el 4-1 independiente y después desapareció no hoy además perdió un partido poco poco grave no porque no jugó con un rival directo del descenso como es el ducibi no bien hace esta bielsa no otro allá se va el descenso también se van acá está falleciendo el vialcismo a nivel a nivel mundial me devuelve que los días el día que no claro el día que no está nico claro vos también te dicen vivo hacer o pelear a nico y nos reímos todos oye ninguno de nosotros no lo molesta lo que diga de bielsa no no yo solamente digo está falleciendo el vialcismo los resultados mandan uno se va a la vez en inglaterra el otro se va a la vez en argentina y lo mismo bueno y vamos con lo último que tenemos de la copa de la liga o una de las últimas cosas que tenemos de la copa de la liga dicen que de la alegría al llanto hay un paso no y llanto es lo que hay largo del llorón que podemos decir los hinchas después de la cagada que se mandó el gol de quintero la primera la remató entonces un gol en contra son las dos son realmente graves y la primera no es tan culpable claro iba a decir eso está que vamos a ver ahora para mí es mucho más mérito de juanfer que del arquero que el que obviamente error de arquero hay pero como define quintero es tremendo pero ese error del arquero además para el que no lo pudo ver es una arboleda lo presionan despeja queda corto y quintero de primera pone la zurda al borde interno y la pelota entra pero si esta pelota la agarra soldano la tira cuatro metros arriba del transado y si la agarra salvio se lesiona y mismo no está cerca del arco no es que la pérdida entre el área el otro día en partido de boca la gancha boca que salió el día de la inocencia con colón también le quedó una jugada así porque burián la regaló y salió la tiró cuatro metros arriba el travesaño pero en el primer partido tenés que tener paciencia pero no es por paciencia porque acá está a ver le echa la culpa arboleda le deja la pelota justo quizás al jugador con más técnica del fútbol argentino es obvio que la pelota va a entrar si se la deja cualquier otro a cualquiera mismo de river por ahí lo tira fuera no el segundo gol es gravísimo y claro me parece más grave el segundo gol porque es un horror básico supuesto o sea un tirito que se metió él en su arco el segundo gol para el que no lo vio es un pase que le queda al sicario adentro del arco el sicario cierra los ojos porque obviamente no sabe para dentro del área si está dentro del arco ya era gol no para dentro del área por eso un tipo que es central cierra los ojos patea en medio del arco y arboleda dice a parte este mal te doy una segunda oportunidad y la meta dentro básicamente una noche negra para el colombiano una noche negra pero así que tú